...a propósito de la visita del ministro en el día de ayer, donde califica y afirma que los niveles de contagio en San Francisco de Macorís han sido por la imprudencia de los ciudadanos franco-macorizanos. En el día de ayer, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez, visitó esta ciudad, como sabemos, con el objetivo de poner en marcha un plan estratégico para frenar el número de contagios del coronavirus en San Francisco de Macorís. En el marco de su visita, que se llevó a cabo aquí con el director provincial, Ramón Morissetti, cuando fue trasladado nuestro director provincial de salud a Santo Domingo con síntomas del COVID-19, el funcionario criticó la imprudencia con que ciudadanos están actuando frente a la pandemia. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro en el día de ayer en San Francisco. ...y saben, todo ese equipo de salud pública que se murió ahí, la exposición para mover a esa señora, que violó todas las normas posibles, incluso de la prudencia ciudadana. Entonces, tenemos personal de salud que se ha infectado cumpliendo con su deber. ¿De qué nos vale estar como estamos aquí si el ciudadano no es responsable y no asume el papel que le toca? ¿Hay manera de controlar una epidemia? Tendríamos que hacerlo al estilo china. Si no te mueves, te muevo. Y usar la fuerza militar. Se podría usar la fuerza en la próxima hora... En caso de que sea necesario la fuerza... Dense cuenta ayer las notas de prensa que van saliendo. La cantidad de presos en un toque de queda que están quedando, señores. ¿Cómo es posible que todavía que haya tantos ciudadanos que no respetan las normativas ante una amenaza como esta? Entonces, por eso insisto, facilitemos ustedes como medio de comunicación a que la gente tome conciencia de que esto no es un juego. Esto no es algo en el que podemos estar especulando, sino asumiendo conductas racionales, siguiendo la consejería que se le está dando, que no la estamos inventando aquí. Esto, la Organización Mundial de la Salud, está marcando la pauta a nivel universal sobre cómo conducir estos procesos. Bueno, la verdad es que la visita debe llamar la atención a todos los francomacorizanos. Y sobre todo de lo que se queja el ministro, que hemos hecho muy poco para erradicar o para frenar el contagio. Y de hecho, lo más importante que ha debido de... Es lo que no escuché decir que establecía unidad para atender los casos como aislamiento. Pero tengo entendido que el complejo habitacional de Aguayo sería ese lugar que yo he pedido o he dicho que debía de desistir de salud pública en San Francisco de Macoriz. Incluyendo que los casos o las personas que se sientan con síntomas vayan a esos lugares para no tener la presión que hablaba Yanyan ahorita en la mañana, más temprano, de que las clínicas, aparte de su saturación, están evitando tener el contacto con pacientes que tienen síntomas. Y eso para mí es más preocupante aún, puesto que si estos son los centros de salud nuestros, que es el lugar donde uno va a buscar salud y no se les recibe, por lo menos para descartar, para que haya una vía de descartar y de enviar a los lugares que corresponda, porque es eso. Si se hace una buena planificación, se descongestionan los centros, las clínicas locales, y que salud pública sea el gran centro de recibir en un lugar afectado y a quienes tienen síntomas o se sienten en un momento determinado con síntomas. Y creo que no evitaríamos eso y estaríamos focalizándolo en un lugar y estaríamos limpiando los demás lugares. ¿Me entiendes? Miren, miren, señores, lo de San Francisco de Macoriz y la visita del ministro de salud pública, de salud pública, a mí me dejó decepcionado, porque los centros de San Francisco de Macoriz no tienen kit, no tienen unidad para hacer análisis, no hay, esa es la realidad. Los laboratorios locales de aquí que están autorizados a nivel nacional tampoco tienen. Y si tienen alguna, la tienen. La cosa que no tienen, más o menos sería bueno especificar, porque la gente entiende que la laboratoria es como referencia, llamadita, y posible otros centros de salud como el Centro Médico del Siglo XXI que están gestionando, poder obtener, o sea, es bueno esa parte. No tienen, no tienen unidades para hacer análisis. Y lo otro es, si San Francisco de Macoriz ha mostrado estos índices tan altos de contaminación comparado con el resto del país, entonces quiere decir que las medidas, y eso, en otras partes del país las medidas han sido las mismas que se han aplicado aquí. Ayer escuché al policía, al director de la Policía Nacional, hablar de los problemas que ellos tienen en algunos puntos de Santo Domingo, Diago, y La Romana, sobre los apresamientos que han tenido que hacer, porque la gente no está poniendo de su parte, eso expresaba él. Entonces, nosotros no estamos ajenos a lo que está pasando en otras, en otros puntos del país. Sin embargo, tenemos, de acuerdo a la población, más cantidad de casos. Entonces, lo que quiere decir que la situación de aquí es una situación más especial y debe de dársele tratamiento especial, como lo amerita. Y lo que, de acuerdo al protocolo, después que algo sucede, como está sucediendo aquí, lo que viene es lo que pasó en Wuhan, en China. Es simplemente un cierre de la ciudad. Entonces, todas las medidas que hay que tomar en cuenta han de aplicarse en San Francisco de Macorís para poder controlar, porque si andan por ahí personas que no se saben dónde están, pero están caminando y están visitando, la contaminación va a continuar. Esto hay que verlo con la verdad a la luz de los ojos para poderlo controlar. Hay que darle seguimiento a la cadena. Bien, amado. El tema, básicamente, aquí está en cómo detenerlo. Yo estoy de acuerdo con Fulvio. Ha habido imprudencia, por un lado, pero también ha habido falta de información estatal hacia la ciudadanía y quizás de algún tipo de acción mucho más drástica. Mi pregunta es, ¿para qué sirve el derecho? ¿El derecho sirve para que cada cosa esté en su lugar o para proteger la vida de la gente? Entonces, hay un par de ideas para sopesar en el sentido siguiente. ¿Qué debe hacer la autoridad? Llevarte a tu propia legalidad, obligando al ciudadano de la calle, al ciudadano que está afuera, obligándolo a que cumpla con la ley, como dijo el ministro precisamente. Voy a hacer como hicieron en China. Si no te paras, te paro. Si no te trancas, te tranco. Porque, en definitiva, aquí hay una ponderación, como dice Franci y los demás abogados constitucionalistas. Aquí hay una ponderación, una ponderación importante en este momento. ¿Cuál es la ponderación? ¿Qué vale más? ¿La vida de la gente? ¿La vida de todo el pueblo dominicano? ¿O reservarle los derechos de tránsito, derechos de reunión, derechos de asociación, a un grupo de desaprensivos? Pienso que el Estado, independientemente de lo que sea nosotros, debemos colocarnos en la línea de que el Estado pueda hacer esa última labor y evitar un contagio masivo que pudiera luego llegar a desgarrarnos las vestiduras. Sí, así es. Bueno, con relación a todo esto, es evidente que hubo un muy mal manejo con el caso, con algunos casos, para no solamente decir el caso de Doña Horaida, quien, siendo sospechosa de estar infectada con coronavirus, se le mandó a su casa y no se le dio, en principio, seguimiento. Incluso se pudo ver en esos primeros días cómo ella fue sorprendida cuando supuestamente iba a comprar una recarga, incluso dentro de su casa, que ella misma había dicho que estaba consumiendo alcohol. Había contacto con personas, ¿verdad?, que aparentemente iban a su casa y no se tomaron las medidas previsorias con relación a esto y ya se están viendo parte de los resultados de esto. También se le escuchó decir al ministro ayer que aquí en San Francisco de Macorís las actividades políticas, así como también el carnaval, fueron de los principales focos de contaminación, cosa que entonces debió preverse desde el principio. Se tenía el miedo, oigan esto, se tenía el miedo en este país de paralizar o de posponer las elecciones por segunda vez para evitar que se diera aquí una masacre ante la violencia que se estaba comentando. Sin embargo, entendemos que si ellos tenían ya la información de que esas actividades, tanto las elecciones como las actividades políticas y el propio carnaval, podían causar un mayor contagio, debieron ser responsables y suspenderlo todo independientemente de que los partidos se molestaran y de que los muchachos de la Plaza de la Bandera también se molestaran con esta situación de la democracia. Ahora están en juego muchas vidas, muchas vidas están en juego y entonces vamos a pagar todas las consecuencias de la falta de autoridad. Tú tocas un buen tema ahí, una buena parte, Yerian, y permíteme aportarte esto y a los amigos televidentes. Se dice entonces que había miedo. Entonces, si eso es así, ya el virus estaba circulando. Las elecciones fueron el 16, el 14 de marzo, el 15 de marzo, perdón, 15 de marzo, ya estaba circulando mucho antes entonces. Que acuérdate que esto lleva a un proceso de incubación y de contagio. Sin embargo, las autoridades no nos dijeron que estaba circulando hasta la semana pasada. Mira, Fulvio, Yerian, una de las cosas que se le preguntaba al ministro en la rueda de prensa en el día de ayer es si nosotros estábamos en condiciones de realizar unas elecciones presidenciales. Y él decía, a la fecha sí, o sea, todavía estamos, vamos a decir, con la posibilidad de que se realicen al momento. No sabemos qué pueda pasar o cómo aumenten los picos. Quiere decir que partiendo de esto que él decía ayer, no es opción, ni era viable, ni le parecía necesario en aquel momento tanto como ahora una suspensión de elecciones. No se tomó el debido cuidado, no se orientó, no se masificó la orientación a la gente, no, tal vez medidas que se están tomando ahora se hubieran tomado antes y aún realizando las elecciones pudieran, o sea, pudiéramos tener menos casos ahora, cosas tal vez menos importantes sin citarle el valor cultural que tienen los los carnavales, posiblemente sí se pudo haber tomado como opción de suspensión porque unas elecciones en la situación y el momento crítico en el que nosotros nos encontramos aún desde el punto de vista político, iba a desatacar, iba a acontecer una inestabilidad política que estuviéramos o estuvieran la gente en las calles en este momento con coronavirus, manifestaciones y hubiera sido una situación bien difícil lo que se hubiera podido presentar. cierro diciendo algunas de las cosas a las que se refería el ministro ayer el tema del hospital la posibilidad de traslado de pacientes sanos a otros municipios la gente no lo quiere o sea, estas iniciativas o estrategias que ha estado planteando el Ministerio de Salud no han sido aceptadas por ninguno de los municipios o sea, y dónde lo vamos a llevar a los que estén infectados lo vamos a llevar a Marte lo vamos a llevar fuera del planeta otra de las cosas es lo que planteó ayer ya el PRM de las 40 mil la compra de 40 mil diagnósticos para hacer las pruebas esto es dentro de todo aportes a eso era que nos referíamos en el día de ayer no teorizar tanto sin plantear iniciativas pero que vayan de la mano con la acción esperemos que así mismo el ex presidente Fernández busque con esas relaciones que tiene internacionales y propias en el país pues que es aporte también lo de Gonzalo me parece sin aras de que a este sí está bien y a aquel no ayer también vimos otros aportes que está haciendo hay muchos recursos detrás del candidato Gonzalo Castillo y llama un poco la atención lo que se esté dando estratégicamente desde ese candidato si tienen algo que apuntar leo la pregunta del día y cerrar Leala yo quiero aportar algo Francia tú primero y luego yo aporto bueno adelante Francia adelante bueno simplemente para cerrar esta parte no no solamente es la la de impulsar entre personalidades o político iniciativas de este tipo es que el estado debe verse accionar y tomar medidas acorde a la realidad que el mismo estado se está percatando si te fijas no debiera estar en el tapete tomándonos el pelo un Gonzalo o Leonel Fernández o o como se dice Abinader debiera estar liderando este tema el estado que pasando o agotando una etapa deba de tomar medidas más drásticas que la tome que también pasando esto y ya se sabe que en el mundo la mejor medicina es la de hacer las pruebas que el estado ya de una vez y por todas diga que va a adquirir tantas cantidades de equipo y que no nos va a costar más que irnos a hacer la prueba para mí es irrelevante el ministerio de salud pública no debió de permitir que aquí se terminaran las pruebas que se terminaran esos instrumentos para hacerse esa prueba lo otro sobre lo que decía Carolina y aportaba Carolina sobre las condiciones hacia el tiempo y las posibilidades de unas elecciones señores apenas estamos iniciando ayer mi hijo me hizo el cálculo de la campana de Gauss si ustedes se dan cuenta el viernes habían ciento y algo de afectados setenta y dos afectados y hoy cuántos tenemos ayer a lo que dio el informe de salud pública eso indica que nosotros apenas estamos empezando a subir al final de este mes de acuerdo a esos cálculos estadísticos estoy hablando de sus posiciones estadísticas al final de este mes de acuerdo a ese movimiento de la campana de Gauss nosotros vamos a estar abocados a cerca de más de tres mil contagios personas positivas y esto no indica que sea el pico tiene que llegar al pico y luego empezar a discutir ese proceso por eso esta gráfica se llama la campana de Gauss entonces las condiciones de nosotros es seguir insistiendo en la educación a la población tenemos las referencias y los ejemplos de los países desarrollados que han sido afectados y están tratando cómo lo están haciendo ellos y qué estamos nosotros haciendo mal para corregir hay que seguir dándole continuidad a la orientación a la educación y a las pruebas hay que seguir insistiendo con eso hasta que se pueda lograr y este mecanismo de aislar pacientes en lugares apropiados es el mecanismo que ha de funcionar porque no tenemos capacidad en todos en todos los centros a nivel a nivel nacional nos falta en los centros de salud nos faltan muchas cosas entonces todo esto debe de unirse todo el sistema de salud nacional como una unidad nacional y encaminarse a todas las posibilidades de discusión no dejar solo al ministerio de salud pública y el mismo ministerio de salud pública dejarse también asesorar el mismo estado dejarse llegar toda esa gama de profesionales que hay para que el aporte sea significativo se puedan buscar soluciones reales la unidad está a la mujer Julio ¿tú tienes una llamada? no, no, no no he hecho contacto con la señora Oraida bueno, sí hicimos pero ella está bastante molesta parece que alguien le ha manifestado que desde alguna parte de Telenor han hecho comentarios en detrimento de su figura de su persona y entonces ha manifestado estar muy molesta con algún programa de ella de la empresa y entonces hemos decidido dejarla tranquila ¿verdad? sabemos que ella está en una situación difícil por todos estos días de encierro pero con relación a esto yo no sé si Israel ya tiene las imágenes de Castillo a propósito de lo que Julio decía señores se están según nuestras informaciones porque el hospital y ojalá nos esté viendo el director del hospital San Vicente Paul de San Francisco para que nos llame y nos informe cuál es la situación actual del hospital tenemos la información de que ellos están sacando pacientes algo que está aconteciendo en este preciso momento y perdón que interrumpa y las imágenes podemos venir acá vemos que nuestra zona por aquí en Caperuza 2 se están fumigando aparentemente esto lo estarán haciendo en toda la ciudad están desde ayer ok si entonces según nuestra información están sacando pacientes que no están que no tienen coronavirus lo están mandando a otros hospitales para habilitar el hospital San Vicente Paul pero esa información no es oficial entonces miren cómo está la guarana señores miren cómo está Castillo miren cómo está Pimentel donde están prohibiendo la entrada de las ambulancias porque qué se está haciendo y de esto digo supuestamente están mandando los pacientes de otras patologías lo están mandando por ejemplo para Pimentel para entonces habilitar el hospital San Vicente Paul para entonces ahí recibir a los enfermos del coronavirus no están dejando entrar a nadie en esos pueblos y quiero hacer un llamado quiero hacer un llamado vi en las redes sociales y quisiera que él lo confirme al doctor Nesos Rosario Socias el que fue me refiero al que fue alcalde de a Luis vamos a ver yo vi yo vi algo en las redes sociales y quisiera saber si es déjenme ver nos dice aquí Luis Nelson Rosario Socias donde él está llamando a Luis Nelson quisiera que el doctor o cualquier ambos aclaren esta situación porque vi en sus redes sociales aquí lo tengo donde él le hacía un llamado a que no se permitiera entrar a nadie a Pimentel hay que decirle al doctor que eso es llamar a la violencia que eso es incitar a la violencia y creo que y lo voy a decir de manera pública deberían las autoridades buscarlo a Luis Nelson en el caso de que sea cierto porque estoy tomando algo de las redes sociales que pudo haberlo escrito otra persona pero en el caso hipotético de que esto sea cierto ese doctor tiene que buscarlo preso porque es una falta de respeto él tomar una decisión de decirle a llamar a un pueblo a que no deje entrar a nadie que dice aquí que no van a permitir la circulación ni la entrada de transeúntes de otros sitios y quien le da a usted ese derecho pero hacerle el llamado a la gente de las guaran a la gente de Castillo y a la gente de Pimentel ustedes no tienen el derecho a estar paralizando ambulancia con gente enferma no tienen ese derecho tenemos declaraciones del agente del municipio de Castillo una responsabilidad mayúscula de todo el que esté provocando estas iniciativas vamos a ver las declaraciones del municipio para que no se arme que no se acepta aquí porque este es un pueblo porque están trayendo los enfermos del hospital de Macorís que no hay espacio y lo están trayendo para acá esta situación está pasando ahora mismo aquí en el hospital de Castillo trajeron cinco enfermos para acá y vamos a quemar goma y vamos a movilizarnos aquí gracias